Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, hoy andamos de novedosas, ¿verdad? Aquí con nuestros nuevos auriculares, ¿cómo se llama esa cosa? Ah, esto. Para poder grabar a Agustín, ¿verdad? Agustín Lara, no escuchar tanto ruido allá afuera. Este, y les traigo un chismecito de expectativa, en realidad, de esos que nos gustan y de pastel, lo que más nos encanta, ¿verdad? El chismecito me parece que es de yapear, este... Ahorita vemos de dónde, no me acuerdo. Vamos a verlo. No recomiendo. Realicé un pedido de una torta de buttercream a la página Antonella Hecho en Casa para el día de ayer, cuando fui a la dirección indicada para recoger mi pedido. Estuve llamando al número indicado sin respuesta. Una vez me respondieron, se tardaron aproximadamente 10 minutos en salir a entregarme la torta. Quise revisar el pedido antes de irme, pero el empaque estaba bien sellado y al estar apurada, no pude. Llegando a mi casa, abrí el pedido con altas expectativas, porque según las fotos de su página, hacían muy buenos trabajos. Por eso decidí comprar ahí. Me llevé una gran decepción al ver la torta. No era como lo pedí. Los colores eran bastante fuertes y no pasteles como en el modelo, y el dibujo tampoco estaba bien hecho. Me dio bastante pena reclamar porque me había ilusionado bastante con que me dieran una torta bonita, por lo que al volver a mi casa en la noche, decidí probar la torta para darle una oportunidad y me decepcioné más. El buttercream estaba amargo y tenía un sabor muy fuerte a cobertura de chocolate pasada. El relleno tenía el mismo sabor cuando yo lo pedí de buttercream de vainilla, y el queque de zanahoria no tenía sabor a zanahoria. Ya, el relleno de buttercream de vainilla, porfis. Sería producto lunch cake grande con dibujo, 54.90 soles. Producto zanahoria, 3 soles. Recojo en tienda, total 57.90 soles. Contamos con los siguientes medios de pago. BSP, YAP, BBVH, Cochambang, Interbank, Pli, tarjeta de crédito vía EasyPay, más el 5%. Me indicas por qué medio de pago te es factible realizar la transferencia para brindarte el número de cuenta. Y pues utilizó el yapeo, ¿verdad? Aquí le hace el envío de 57.90 soles. El chismecito es de Perú, porque es sol peruano. ¡Listo! ¡Genial! Necesitamos los siguientes datitos para registrar el pedido. La tortita es para mí, Daniela. El diseño es este. No es necesario que tenga todos los detalles de los costados. Sin frase. ¿Hasta qué hora se puede recoger el pedido? Hasta las 8 p.m. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando al número para recoger mi pedido y no me contestan. Un momento, por favor. No vi en la dirección exacta. Estoy en el comedor Virgen del Fátima. No encuentro. Trate de comunicarse a ese número, por favor. Ok. Esta es la ubicación exacta. A ese número estoy llamando. Buenas noches. Acabo de llegar a mi casa y vi la tortita. No son los colores que le pedí. En la foto se ven colores pasteles. El dibujo tampoco está como el de la foto. En todo caso, me hubiera indicado que no se podía realizar. Por favor, necesito una solución. No estoy conforme con el pedido. Espero su respuesta. Buenas noches. Con el tiempo, los colores se van haciendo más intensos. El dibujo se hizo lo más similar posible al diseño que nos envió. Sí, señorita. Pero si no se puede hacer igual a la foto, me podría haber avisado. Por favor, me gustaría la devolución de mi dinero. Lamento llegar a este extremo, pero en verdad estoy insatisfecha con el pedido. Me indican que no sería posible una devolución. Disculpe. La torta no es la que yo le pedí, señorita. El buttercream tenía sabor a cobertura de chocolate. Y sobre los colores, anteriormente he comprado tortas de buttercream y nunca se le han oscurecido los colores. Buenas tardes. Sigo esperando una solución, por favor. Buenas noches. Deseo la devolución de mi dinero, por favor. Y pues bueno, vamos a recordar la expectativa, ¿verdad? Esta era. Este fue el pastelito que pidió. Y esta es la puritita realidad. O sea, ¿cómo va a decir que? Bueno, no sé, ¿verdad? Como yo no soy pastelera, pues mejor no opino. Mejor opinen ustedes. Pero, ¿cómo se va a oscurecer? Pasado el tiempo. Hazme ustedes el favor. Ya no saben ni qué inventar. Ahí les dejo el chismecito. Y ya no saben ni qué inventar.